La Oficina de Transferencia del Conocimiento de la Secretaría de Investigación de la UAM será la encargada de formar el consorcio CEMIE-BioDuo Sustentable para desarrollar proyectos de generación de energía eléctrica y térmica a partir de la basura orgánica. En el auditorio del CICAP se reunieron representantes de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, Universidades de México, Centros de Investigación y Empresarios de Morelos para revisar el plan estratégico, operativo y proyectos de la convocatoria emitida por el Fondo Sectorial del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT y la Secretaría de Energía. La UAM asume el liderazgo para formar el consorcio que desarrollará tecnologías a la medida para los socios privados, quienes tendrían prioridad y exclusividad del intercambio de conocimiento de forma sistemática, incluyendo tesis de maestría y doctorado en la industria asociados a las líneas de investigación de Bioduo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!